El objetivo es ir subiendo cada año, evidentemente. Partíamos de un número bastante considerable, pero sí es verdad que el esfuerzo de todos los voluntarios y del propio Consejo, evidentemente, ha logrado que hemos alcanzado una cifra que realmente no creíamos llegar a lograr. Siempre se ha considerado esta carrera, aunque después hay mucha gente que viene a competir, que son corredores o que les gusta el running profesionalmente o no profesionalmente, pero no se considera una carrera de competición, o sea, se considera una carrera lúdica. El objetivo es que la gente disfrute, hacer partícipe a todas las edades, y como he dicho, hasta razas, hasta perros y todo. El objetivo es concienciar de que la enfermedad del cáncer está ahí y que hay que intentar poner todo nuestro corazón de arena para intentar erradicarla. El objetivo de la carrera, aparte del efecto lúdico, podríamos decir, es concienciar de que los hábitos saludables, como correr o hacer deporte, vienen bien para la lucha contra el cáncer, desde inicio, podemos decir, es un mecanismo preventivo, un método preventivo, y sobre todo el objetivo es lograr fondos para que la Asociación Española contra el Cáncer siga siendo la primera entidad privada en aportar fondos a la investigación para erradicar el cáncer. La verdad que muy contento, compré y también me veo como digo, mira, pues estoy mejor en forma que el año pasado y la verdad que guay. El año pasado quedé tercero y este año la idea era hacerla, en verdad, para el changueo, pero ya cuando me pongo ahí, tú sabes, te entra la vena competitiva, pero vamos, guay. Hombre, que cada año se está sumando más gente, tan a causa como es el cáncer, muy importante, y sobre todo esta carrera, el simbólico que es solidaria, que no vamos por un premio, sino por ayudar a esas personas que tanto sufren, y la verdad que muy bien. Sí, bueno, yo suelo correr, soy aficionada al running y siempre me gusta participar y colaborar más con esta causa, vamos. Sí, además, para allá estaba el viento en contra y ha costado, es un poquito, un poquito mantener el ritmo ahí que iba detrás de un grupo y me ha costado un poquito, pero bueno, maravilloso, cada vez que hay una carrera y se apunta más gente y más por esta razón, es genial, vamos. Así que va por todas las personas que padecen cáncer y a ver si se puede solucionar esto. Muchísimas gracias.